Hola amigos como estan? Saufra de nuevo saludandoles hoy quiero brevemente enseñarles algunos productos de boge o de bock que he estado comprando estos días me fui de compras este ya lo tenia que es la base este esmalte que sacaron como una versión efecto gel y ya les voy a contar y tambien esta paleta de sombras que compre y este lapiz para los ojos que tambien ya les voy a contar también compre otras cosas como unos zapatos y unas prendas de vestir y tanto para mi madre como para mi entonces ya les voy a contar mañana me había maquillado ahorita traté de quitarme un poco el maquillaje pues para hacerles este video entonces bueno vamos a empezar con el lapiz que les puedo contar del lapiz de boge muy bueno de veras que tiña muy bien la linea y delinea super bien se mantiene el color realmente la mirada te queda esperenme y verán como queda la expresión permítame un momentico como queda como queda se nota el cambio no? ahora vamos con el otro me encantó he probado otros como uno de nylon que son productos de farmacia de Avon pero no me han gustado la verdad este me encantó la base como les dije en un video anterior no es que me wow 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 porque para hacer wow hay que pagar hay que sacar mucho mas dinero esta es economica pero es buena me encanta el olor huele delicioso y bueno si pues va con el tono de mi piel cubre no dejo un acabado así de porcelana como uno quisiera como las otras que son costosas pero sirve aunque sea para cubrir digamos las ojeritas para salir rápido no se a la calle en una fan rápido rápido es bastante liquida digamos hagamos la prueba acá traté de quitarme el maquillaje como les dije así como mostrándoles como como quedaría yo me lo estoy aplicando como una crema pero es para que que les quiero mostrar yo que es bastante liquida listo pero no tiene así de super acabada pues no me encanta el olor vuelvo y les digo los colores están genial y bueno linda pero para una fan o para complementar con otra buena base pero como base principal y así no mas como que no no llena mis expectativas pero si le cambio a uno hay que le quita las ojeritas y eso te matiza un poquito y te te entona pues tu color natural estas sombras me fui a buscar sombras mire varias marcas no es costosa y es una maravilla osea la gama de colores que escogí estos son como mis colores favoritos los que yo siempre utilizo siempre siempre yo no soy muy de azules muy de verdes poco un poco realmente para una cocina especial pero esto si es como para diario me encantan los dorados los cafés los beige blanquito rojito me encantó lo que noto es que es tan buena esta sombra que pinta demasiado es que miren intenté quitarme las sombras ahorita y no ahí está todavía un poquito entonces esto es especial digamos también para un evento en las noches algún evento muy elegante en la noche ufff son bastante luminosas y con un poquitito pinta demasiado entonces como para que se hagan una idea yo las estaba probando pero es que en serio digamos por ponerles un ejemplo agarro este espejito con un poquitito que agarre vean eso es que es impresionantemente dorado ay esta me la pinté de otro color pero bueno jajajaja para que se den cuenta está ay se ve lindo se ve lindo pero uy o sea si para salir hoy salí en la mañana yo uy me veo como muy elegante pues para para un día así normalito jajajaja entonces soca si se puede para en el día pero muy suavecito una capa supremamente eh una capa suave miren mis ojitos como han quedado acá agarro un poquito de café para que se den cuenta un poquitito y miren todo lo que hace dios santo demasiado estoy pintando más si esto es más como para que se den cuenta cuanto pinta pinta muchísimo toca muy poquito entonces le toca no pasarse los deditos y suavizar el tono pero es como para que se hagan una idea pero muy buenas excelente de 1 a 10 10 por ser demasiado buena solamente hay que saberlo hacer y difuminarlo muy bien bueno yo también creo que pues uno si si o si tiene que tener sus pincelitos porque pues esos que trae son muy chiquititos entonces es muy incómodo se siente uno como una muñequita chiquita pues jugando pues a ser mujer pero si es muy linda ay acá la dañé un poquito bueno excelente bueno y aquí voy con el esmalte yo decía dios mío será que eso se puede quitar con un removedor normal pero si tengo unas compañeras que me dijeron si si te lo puedes quitar con esmalte normal entonces no sé si me alcance estoy tratando de que me enfoque en la mano no sé si se está enfocando saben que es buenísimo que se seca bastante rápido o sea ya en dos minutos esto está súper seco tiene un acabado mate necesito comprar porque después vi bien el catálogo de colores y hay un brillo para darle más el efecto de gel hay un brillo que no lo compré porque no sabía entonces esa será mi próxima compra pero así solamente como tal como mate quedan divinas me encanta saben que ese color está súper súper de moda entonces sí y dura bastante yo me lo apliqué el lunes pasado y hoy me lo quité hoy como por volvérmelas a pintar para ustedes porque todavía aguantaba el esmalte o sea que creo que si dura unos ocho días así súper bueno si me ven tengo buen pulso pero excelente creo que se lucieron pues con este esmalte hay una gama de colores espectaculares para que aprovechen colores de moda porque a veces hay una gama de colores en otras marcas pero ya pasaron de moda y con esta marca ellos están veo que están sacando colores muy actuales ¿no? para estar siempre en la moda y bueno amigos sí me sé pintar las uñas como se pueden dar cuenta esta es una sola capita entonces les decía que quedan las uñas muy lindas esta es una sola capa yo generalmente me coloco dos para que quede más fuerte pero espectacular se lucieron también con este esmalte me encantó me encantó y pues no está costo seis mil y algo no me acuerdo pero pues para lo que vale y el tarrito pues es bastante grande genial me gusta me gusta lo que están haciendo porque estaba desmotivada con esta marca porque comencé a probar los esmaltes tradicionales y no me estaban durando se me descascaraban las uñas se me ponían feitas pero siento una gran diferencia con este nuevo esmalte o sea que recuperaron una clienta señores de Vogue y me fui a una tienda de Aquiles la verdad zapatos de Aquiles nunca había utilizado pues como que me daba igual la marca la verdad y le da un chance pues de comprarme esos zapatos miren las botas que me compré me encantan los taches o sea que por eso las compré porque me encanta así lo negro con taches todo lo que tenga taches sutilmente me encanta y bueno son en cuero pues yo hasta hace poco pregunté ay dios mio será que si son de cuero no son de cuero porque imagínense que también les compré otros zapatos espérenme los quito que los tengo puestos les compré estos zapatitos que también están muy de moda ya están suciecitos por debajo vean son como un dorado rosa super lindos pero noto que donde se va haciendo la ruguita se va como dañando el material o sea como que eso se va a comenzar a levantar entonces no se sirve por la garantía aunque bueno no se la verdad me da pereza estar haciendo esas cosas viendo hasta allá otra vez pero de esto o sea se ve que es un zapato que va a durar mucho en la suela parece que esta cosido oh oh uy no creo que le veo mas defectos oh oh my god no había visto a esto creo que los tengo que devolver no están peladísimos hagan de cuenta como cuando ustedes van a la playa se queman la piel y comienzan a pelarse así así están estos zapatos vean 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 como esta esto no me va a tocar ir hasta allá dudaba mucho por el material y son aquiles o sea wow aquiles y miren estos no tienen ni 15 días de haberlos comprado y ya están mal o sea que eso me comenzó a preocupar mi padre me visitó en estos días y yo le dije ay será que esto si es de cuero yo ni pregunté o sea como me encantó el diseño me encantó pues él me dice que si son de cuero la verdad no las he ni estrenado vamos a ver como nos va con esto pero no quedé contenta señores de aquiles no quedé contenta malo ese zapato por lo menos no sé este esto es una comodidad eso si me las puse uff un guante es como estar descalzo pero vamos a ver como sale está malísimo esto ay recién me doy cuenta que está peor de lo que pensé y bueno también para que pasen por falabela creo que mañana domingo terminan con las promociones de ropa que hay bueno así pues me compré esta blusita no sé si lo alcanzan a ver trae arandelitas quería una roja me compré un jean también en estudio de F que estaban en promoción a mi madre a mi madre si usted es para su mamá un jean le compré a mi madre de esta marca Sivilla algo así pues le horma a ella por lo que ella es una señora entonces quiere algo que le tape el gordito que la haga ver bonita entonces este le encantó el color está muy bonito no es bota pitillo no lo es entonces le gustó muchísimo también le compré este busito está divino lo quería para mí no sé si lo alcancen a ver bien miren esa ricura con este clima de Bogotá perfecto vean palo de rosa super divino también de la misma marca y a un precio maravilloso muy económico pues si económico realmente me parece que es económico pues por la calidad del producto o sea se ve que es una tela fina aparte trae el ojerito y bueno y yo sigo preocupada por mis zapatos también hice otras compras pero fue más para mi mamá y ya es ropa que se usó o sea no la podemos usar porque estaba usada estaba ya esperando que la laven nuevamente entonces eso como tal bueno me compré un jean voy a ver si de pronto les hago una toma de mi jean que los jean de estudio de F si se los recomiendo Orban hermoso bueno hay unos boyfriends que son divinos así en el gancho pero uno se los pone pues yo no soy muy del estilo de tener bolsillos atrás lo hacen en mis pantalones porque siento que no le hacen ver el trasero uno bonito o sea se ve como cola de de no sé qué qué ponerle a eso porque eso no es ni de hombre o sea no es una trasera ni siquiera de caballero entonces no me gusta pueda que están muy a la moda y sé que lo utilizan mucho y la mujer se siente súper cómoda así pero no se estilizan o sea para mí a mí no me gusta no me gusta la verdad a una chica que sea bien flaca que realmente no tiene trasero y se pone esos jeans hasta bonitos de neve o sea como que pero pues uno tiene sus curvitas y me parece que en lugar de que se vean lindas las curvas de uno pues te opacan te opacan totalmente entonces no me gusta ese tipo de ropa entonces me compro un jean que en estudio de F también hay jeans que no orman lindo como la mayoría que sí orman hermoso entonces me gusta la calidad del jean del material me gustan los botones la cremallera me gusta todo a ver si alcanzo aquí a mostrarles esta es la blusa miren esta belleza y es que el rojo a uno le da ufff mucha vida me encanta como me orman y ese es el jean bueno este es como muy difícil pero me encantan los botoncitos el detallito acá pues de de la marca y bueno no se así se ve como el panorama pues del outfit y bueno amigos muchísimas gracias por ver este video gracias por compartirlo gracias por suscribirse en mi canal y por seguirme también en instagram en facebook gracias por su apoyo gracias porque ya por fin vamos a ser mil personas acá como comunidad en mi canal entonces saben que si uno trabaja en esto pues a uno lo pone muy feliz cada personita que llega cada personita que te da la oportunidad de creer en tu proyecto en tu sueño de apoyarlo y bueno a mi eso me pone supremamente feliz muchísimas gracias los quiero muchísimo y bueno vamos a estar subiendo más videos gracias 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 gracias